¡Qué es tan difícil olvidarte si te quieres! ¡Qué es tan difícil olvidarte si te quieres! Tú bien sabes que lo quiero como te quieres a un amor que es el primero a lo que encuentro. Porque yo sin él me muero, pues te alejaste la canción y jamás te vuelvo a ver. ¡Qué es tan difícil! 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 ¡Qué es tan difícil!